qué tal buenos días hoy me encuentro en la zona de valdepasillas en el edificio santa fe una vivienda que vamos a sacar en alquiler espectacular de primeras calidades una vivienda equipada completamente que la voy a enseñar antes de hacer el reportaje de fotos venir conmigo lo primero que voy a enseñar son las espectaculares vistas que hay de esta vivienda de toda la zona de valdepasillas imaginaros vivir de alquiler en una propiedad como esta fijaros qué vistas además hoy en un día maravilloso y ahora os voy a enseñar el resto os va a gustar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.